Bueno mi gente, estamos en New World, aquí pueden ver de fondo ya el juego ha salido, el lanzamiento global Miren como se ve esta gráfica, vamos a estar analizando el juego El juego actualmente es MMORPG, podemos ver a las personas en cualquier lugar de la isla Podemos ver todo, así que vamos a estar analizando para que ustedes vean el gameplay Como realmente se ve este juego Y miren esto, ok aquí tenemos el mapa, vamos a analizar lo que es el mapa Miren esto, que cosa más grande Miren este juego está a otro nivel Aquí vamos aquí, veo que hay muchas personas aquí Vamos a interactuar con lo que es el NPC, así que se empieza realmente luego que termine el tutorial Acaban de dar una bota, subimos de nivel, obviamente que es el primer, o sea la primera misión que te dan Con tan solo acceder aquí, que es al pasar el tutorial Así que podemos ver, tenemos dos de atributo, pero eso lo voy a hacer detallado en otro video Quiero que ustedes vean primeramente lo que es el juego El juego como tal se compone, para que ustedes vayan analizando Tiene muchos servidores, en cada servidor, a la parte del lado del servidor Les dice el nombre del servidor y que idioma es Luego que tú accedas al juego y termines el tutorial Llegamos aquí, que prácticamente este es el juego Como tal Y entonces vamos aquí, podemos apreciar que tenemos en la red izquierda El chat de las personas Aquí podemos ver que podemos seleccionar El cambio del chat Podemos añadir los chats del grupo Tenemos lo que es la compañía Podemos ver aquí Que necesitamos crear un clan El mapa Actualmente Tenemos pronto que van a añadir lo que es el sistema de guerra Tenemos que son la localización de los recursos Aquí nos dicen donde actualmente están localizados los recursos Es una guía muy fácil ¿Qué más tenemos por aquí? Territorio Esto es el PvP Podemos ver aquí que podemos seleccionar Lo que no queramos que se vea en el mapa Esto es muy importante También tenemos aquí lo que son las misiones Tenemos main story Las historias principales de juego Y misiones de localización Actualmente donde tú estás El otro lado de la historia Tenemos organizado Podemos ver aquí Es que tenemos main story Como pueden ver Le podemos dar on ping Reset O bailar en el mapa Nos va a decir donde actual estamos Donde tenemos que ir Eso es muy importante Porque lo detallaron bien, bien, bien Para que las personas no se pierdan Tenemos lo que es el personaje Lo que son los bios O sea que es el título del nombre Servidor Donde yo estoy Que estoy en Bills King Esto es USA East Ok? No tenemos título Podemos cambiar el título Somos explorador Porque obviamente soy novato Territorio Podemos ver aquí Entonces vamos a los atributos Los atributos significa Que fuerza tú le quieres dar A tu personaje principal Si tu personaje principal Quiere que sea fuerte Como un caballero Destreza, inteligencia Focus y constitución Ok? Esto es lo que ustedes pasan Si ustedes tienen duda Que es En este círculo Te dicen A que se refiere Si tú le subes la fuerza La fuerza incluye A la arma Y escudo Arma de dos manos Martillo Todo Esto me encanta Porque te detalla Todo Todo Te desplaza todo Para que ustedes tengan La idea Hay muchos juegos MMRPG Que no te enseñan Estas cosas Y ustedes dirán Personas nuevas Que nunca han jugado Un MMRPG Dicen ¿Qué significa Strange? Pues Strange Significa fuerza Al lugar Tú solamente le subes Un puntito Y tu personaje Va subiendo la barrita Y le das confirmar Entonces Eso dependiendo Que personaje tú quieras Inteligente Viene siendo Lo que es un mago Destreza Viene siendo Para los arqueros Focus Viene siendo Para el que cura Y Esto Constitución Pues ya ahí Eso varía Esto es para el curador El curador se merece Estas dos cosas Que están aquí Bien importante Tenemos el weapon mastery Cada arma que tú tengas Le equipas al personaje Pues va a subir de nivel Si tú te enfocas Que tu personaje Va a ser de una mano Sabe que va a aprender Sus propias habilidades El arma Y el arma va a subir De nivel Bien importante Que así asegúrese Cual es realmente Ustedes quieren También tenemos El trade skill Tenemos los niveles De crafteo Lo que es el weapon smith Tenemos el armory Que es el que crea El que crea los materiales De como tuerca Cosas que se necesitan El joyero Tenemos el de los libros Tenemos el cocinero Y tenemos el Creador de casa Cosas para las casas Tenemos el refinanciamiento También Ya cuando tú vas Cortando Lo que es un estilo Minecraft Si ustedes cortan El pellejo De los animales Lo que están Los árboles Lo que es El desglose De las piedras Metal O sea El fundidor Tenemos Es el creador De casa Y el de las piedras Y aquí Bien importante Que pueden ver Vamos a subir el nivel Dependiendo De lo que tú vayas Si vas a cortando Árboles Vas a subir Nivel de árbol Y aquí El nivel De crear árbol Y por aquí Tenemos los achievement Que esos son Los puntos Tenemos la tienda Que obviamente Como todo juego En la tienda Para sobrevivir Una compañía Pues ponen Sus ventas Sus emojis Como todo juego Es normal Para que Una compañía Pueda sobrevivir Porque si lo hace Completamente Free to play Pues se pierde el juego La compañía También necesita Sacar dinero Tenemos los ajustes Que se pueden ajustar Bastante curiosos Yo los tengo Super very high O sea Que ya yo tengo El máximo 60 fps El juego funciona No sube Más de 60 fps Así que Prácticamente Eso es Como es el juego Vamos a enseñarles Un gameplay Aquí para que Ustedes vean Ya que aquí Se trata de Misiones Matar Clan Podemos ver Que el personaje Se dobla Para recoger Sus propias cosas Y aquí Vamos a ver Los Pueden ver Saben Que el personaje Que pegue Más daño Es quien Se va a llevar La recompensa Ok Y nada Así es el juego Si ustedes les gusta Denle like Suscríbanse Y compartan Para subir más contenido De New World Así que nada Mi gente Leyo se despide Hasta luego